Yau, Guian Clavel, pase con Farid, ataca muy fácil, easy, existencia de Yau López. David Farid, quítate en el medio, llegó a larga distancia, Guian, Farid ataca, Matías muy fácil, easy. Entonces llegó a tener venta a doble dígito, también viene Back to Back el equipo Macau y le está ganando a Quebradillas, en Quebradillas 23 a 20. Llegó el canasto, Plomer, Plomer ataca bien arriba, no pudo el remate, ¿de quién Farid? No pudo, Matías de costa a costa, buscando a Farid, el mismatch muy fácil. David, Farid ante Negrón va al suelo, se levanta, sigue Farid, el ganchito castiga, añade dos. Farid ataca de izquierda, recibe la falta. Primera tirada libre, Marcos pisa, los pisa lo ven, saben que con Marcos... Sí, Cliff viene entonces en sustitución de Jan, que sufre la lesión del top. Terminaron con ritmo, haciendo varios rallies, con el segundo grupo, no ha arrancado bien la segunda mitad. David de derecha, no pudo, rebote de Farid, ahora sí, el canasto de Kenneth. Palermo ante Yared, juega con David Stockton, cortina de Farid. Kenneth ataca, no pudo, Norris, Yamil, ante Cliff Durant. Lo va llevando, poco a poco, suelta, no para... ¿Quién es Farid? Cliff, la pinta. Cliff ataca, Farid de izquierda. Desde Barrio Obrero, no pudo, rebote de Cliff Durant. Farid ataca, we have the meat.